Vamos a la obra, vamos a hacer un philly steak, un sándwich bastante descomplicado, bastante rico y muy fácil de hacer. Lo que necesitas es comprar una carne vuelta y vuelta, o como le llaman, bistec al minuto, o una carne que tenga un porcentaje mínimo de grasa, y cortamos en tiras, ¿ok? Tiras que te puedas comer de una sola, entonces va dentro de un emparegado, o, entonces, no quieres como que te quede el trozo de carne colgando por ahí. Ok, perfecto. Tenemos al lado de acá la carne, vamos a agarrar los otros dos, ok, y inmediatamente manos a la obra. Perfecto. De una vez para acá. Vamos a agarrar entonces este philly steak, estos estetsitos, ok, y del lado de acá tenemos cebolla en polvo, ajo en polvo, chili powder, paprika, un poquito de más de paprika, y un poquito más de chili powder. Ok. Listo. Toquecito. Mínimo de sal, y un buen toque de pimienta. Y al mismo tiempo, del lado de acá vamos a agarrar un poco de mantequilla, ¿sí? Y vamos a agarrar unos dientes de ajo, de este lado de acá. Ok. Vamos a agarrar un dientecito de ajo. Pues para comenzar entonces a prepararlo. Y vamos a hacer como una mantequilla y con ajo rápido, para que, para ponérselo dentro de nuestro pan. Perfecto. Póngalo acá. Perfecto. Aquí en esta mezcla, viene nuestro steak, suapa. Perfecto. Y agregalo un toque de aceite de oliva. Que quede bien mezclado. Todos. Perfecto. Si tienes un poco de Worcester sauce o salsa inglesa, pues también la aplica. Vamos a buscarlo, pues. Ok. Vamos a tener, que siempre tengo por el lado de acá. No, aquí no tengo. Está el lado de acá. Va. Ok. Ok. Vamos a agregarle un poquito de salsa inglesa. Perfecto. Y tenemos un sartencito bien caliente. Aceite de canola. Calentamos bien. Temperatura alta. Dejamos que caliente bien nuestro sartén. Y vamos entonces inmediatamente a agregarle, pues, la carnita. Chan, chachan. Que es súper sencillo. Es vuelta y vuelta. Ya vamos a agregarle. inmediatamente, pues, la carnita. Ok. Listo. Justamente en este mismo y preciso momento. Y lo bueno de esto es que es tan, tan sencillo. Ok. Que no necesitas de mucho. Tenemos un pimentón. De esto la vaca. Ok. Vamos a agregarle. Y ya empieza como a oler. Ok. Y unos pimentones que se cortan en toso bastante generoso. Igual que la cebolla. Quieres hacer como un juego de contraste, de sabores ahí. Va la cebolla. Y hongos. Ok. Esta cosita rica y sexy. Va cogiendo forma. Agregarle un chorrito de aceite de oliva arriba de los hongos. Y tú pasealo por acá. Ok. Este es el momento en que tú haces y haces ver que la cocina, es súper complicada. Tú, viste, tienes que meterle tu flow. Empiezas a saltear. Empiezas a darle la gente, viste, que guau, qué rico huele. Esto es mega complicado. Que nadie vea tus técnicas que estás aprendiendo en ají. Ok. Y ahí. Mira cómo se ve sexy. Ey. No te salgan. Y listo. Vamos a quedarnos por el lado de acá. Esto va para una placa. Tengo mi mantequilla aromatizada con ajo. Paca, paca, paca. Y vámonos inmediatamente para la mesa para continuar con los especialistas del día. Vámonos con Giovanna. Ya se le bajó la rabia a Giovanna. Hubo accidente. Oye, oye, vamos para. Yo siento un calorcito, claro. Está rico, Es que acabo de prender el horno y está. Ok, listo, vamos a terminar. quiero que sepas que casi no aparezco porque yo estaba atendiendo una llamada muy importante de nuestra fiel televidente, la fula. La esposa de Roberto Durán todos los días está pendiente. Erika, lo que está haciendo Alexi es carne o es puerco, no? Carne o es cerdo. Porque ella cocina muy rico. Dice que lo va a hacer y me dice, ¿qué pasó? Es un error, Giovanna. ¿Qué pasó? Un error es que Alexi no sabe dónde más lleva tilde. A veces más lleva tilde y a veces no. ¿Dónde más? Dependiendo de su uso. ¿Dónde más? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tienes que compensarla con uno de estos. ¿Qué le pasó a ella? Bueno, dale. No entendí el más. ¿Qué pasó con el más? ¿Qué es el más? Seguimos. No entiendo. Dijo que tú no sabes dónde más lleva tilde. No entendiste esa parte tampoco. Ya, me quedo aquí. Yo sí sé dónde más lleva tilde. ¿Cómo que eso qué es? En la S. Alexi. Vamos, da para cerebritos. Ah, por favor. Oye, tenacita, vamos por acá. Vamos. Ah, bueno, me pueden echar. ¿Migo sal? No, nada más es tuya. Oye, pero es que aquí ¿por qué se meten conmigo? Yo no entiendo. Yo soy el ser más dulce que hay en este planeta Tierra. La persona que más comprende en esta cocina, la que mejor trata a todo el mundo. Y se siguen metiendo conmigo. Te estoy cuidando. Mira los deditos, las marcas, así como. No, no metí la mano ahí. ¿Estás comiendo sal? Ay, ateli. Hace un rato, mira, te estoy cuidando. Es que Marcela es como mi hija. Mira, hace un rato. Cuando estábamos, mira, enfócame aquí, Chukun, con Katyus Cajul. Búscame la brocha de Marcela, por favor. Marcela agarró su brocha de blush. Ajá, ajá, pásame. Esa que la tiene. Y no dejan de meterse conmigo. Y esta brocha que se la pasa en la cara, que aquí hemos tenido miles de especialistas. Ay, esto tiene baba. No, que hablas. No, es lo que te dije hace un rato, te acuerdas. Entonces Marcela agarró la brocha que se pasa en la cara y mientras hablaba con Katyus Cajul, así, así, en la mesa, limpiando la mesa, empezó a limpiar la mesa con la brocha que se pasa en la cara. Y yo dije, yo estaba esperando que se acabe. A veces por inercia a uno se le va la onda y hace cositas así. Marcela, solo para que sepa, esa brocha que tú acabas de limpiar la mesa, te la pasas en tu rostra. Ajá, en la rostra. Y después te quedas y que tengo una espinilla aquí y que tengo una cosa aquí. Oye, después de todo. Te la regalas a Lexi. No. Voy a tirar la brocha por allá. Oye, mostaza... Ahora yo la limpio. Mostaza de y yo, por eso. Mostaza de y yo, le ponemos adentro. Yo quiero probar eso. ¿Puedo? Sí, sí, 100%. 100%. Ok, le agregas la carne, es proteína. Pero me como la carne sola, pues. Entonces... También te chico me estás cuidando. Alexis, ¿qué le estás... Oh my God. Eso es la mantequilla con ajo. Oh my Lord. Pero es una mantequilla normal y tú le pusiste rodajas de ajo. Ajá, rodajitas de ajo para que se saborece. ¿Cuál es el día de Erika? Ajo semifrito. ¿Cómo se diría, Alexis? Busca un platito. Platito. Para esto. Córrete para acá. Para pepenalo. ¿Cómo así? ¿Del verbo pepenar? ¿Tú no sabes que es un pepenador, Erika? Ah, sí, los pepenadores, sí. Sí, estás igual que Giovanna que no ha vivido. Es un error. Todo un pasor. Qué cosa tan rica. Ok, agarramos queso cheddar. Pelao. Todavía está chacharreando, Giovanna, ya. Tienes mala gente, pero cocinas bien, mira. Oye, le agregas quesito, queseas, del verbo queseas. más chiquitito, dale valor a mi queso. Dale. Eso está anti dieta cuadritos. Si usted es como yo que quiere tener cuadros, olvídese desemparado. Sí, y a la que veo que se está poniendo más fit, apunta a dos aldras, ellos van a, porque hoy subí una foto riquitilla y la man es la que más fit. Eso es TVT porque ya puso take me back. Se nota que no lees los captions. Ah, ya. Te asolearon, flaca, Miley. No, ella puso que es en mi back. Pero un buen amigo como yo, mira, tú no sabes lo que tiene hasta que lo pierdas. Tú no sabes lo que tiene hasta que lo pierdes. Un buen amigo como yo, yo no te eché al agua, yo te acabo de decir y que la que más cuadritos tienes. Pero si tú sabes que todo eso me lo voy a comer yo, ¿por qué tenemos que fingir? La chuca no se lo va a comer. Más un huevo. Marcela no se lo va a comer. ¿Quién se lo va a comer? Yo. Larry. ¿Quién se lo va a comer? No preguntes, Chuka. Vamos a ver en el huerto. ¿Quién es Larry? Oye, estamos de vuelta. ¿Qué cosa? Gucci y Prada. Ok, como yo soy el que mando en esta cocina, por favor, diga, dicen que yo las deje poner Gucci y Prada. Ahora sí, vamos a tema serio. Philly Steak. Así. Llega negro. Te vas a estar comiendo, hombre. Te vas a estar comiendo uno y no enfocas bien la toma ahí. Entonces, ahí da. Gua, gua, gua. Y listo, así terminamos el Philly Steak para que llegan las chicas a bailar. denlo todo, denlo todo. Gua. no es así. No, 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 Lo dio todo. no es así. Lo dio todo. Qué fuerte. No, que voy a invitar a eso. No, no le importa eso. A la hora de también. No. Es que la canción de Marcela no lo es. No, no lo dije nada. Aquí no hay respeto. No dije nada. En producción dijeron que yo sí quiero Gucci y Prada porque soy... Yo también quiero Gucci y Prada. Yo también quiero Gucci y Prada. Yo cuando tenga Gucci y Prada es porque me la compré yo, bebé. Hay algo que se llama Visa y yo me sé endeudar, ¿oíste? Yo sé agarrar mis deudas dignamente. Yo me sé endeudar por mi Gucci. Por mi Prada. Oye. Bueno. ¿Qué tú dices, tú que dices, mi amor? Que lo importante es el amor. Que prevalezca el amor sobre el dinero. Ay, por favor. no, no, la supercursura que sin plata nadie vive. Sí? A mí de chiquito se me inculcó de que soy cholo, soy chaparro y no soy tan guapo, así que trabaja. Y que prevaleza el amor. Porque cartera mata galán. Cartera mata galán. Es verdad.